Panamá, en Centroamérica Panamá, en Centroamérica La tierra donde nací, se llama Panamá Qué tierra más bonita, va a gozar y va a pachar Yo me voy a vacilar mamá, en mi tierra de Panamá Pero mira cosa buena allá, vacilando allá nada más La tierra donde nací, se llama Panamá Qué tierra más bonita, va a gozar y va a pachar Panamá, en Centroamérica Panamá, en Centroamérica Panamá, en Centroamérica Panamá, en Centroamérica Mi hermano, Panamá La tierra donde nací, que che mía Mi hermano La, 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 la Y en Panamá, y en Panamá Esa tierra donde yo nací, allí nací, allí a moriré mamá Pero qué tierra tan sabroso Pero qué tierra tan sabroso, qué rico En Panamá Vaya, ya me voy Espérame, 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 espérame Vamos mi hermano Panamá, la tierra donde nací, que che mía Mi hermano Mi hermano Panamá, la tierra donde nací, que che mía Mi hermano ¡Dale, dale, para que chupen! ¡Dale, dale, para que chupen! Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!